El cálculo del porcentaje de gravas, arenas y finos permite, a través de expresiones sencillas, determinar la fracción dominante de un suelo. Esto se hace a partir de los porcentajes que pasan la tabla y curva granulométrica, los cuales están asociados a la malla número 4 y número 200. Acompáñenme y les muestro cómo. En este video se pide determinar la fracción dominante para la curva granulométrica de la figura. Nótese que tenemos nuestra tabla granulométrica lista, la cual fue determinada en el video del cálculo de granulometría debajo de la descripción. Esto nos permite dibujar la curva granulométrica del suelo en escala semilogarítmica. La fracción dominante se referirá al tipo de material dominante, gravas, arenas o finos, y considerará los diámetros asociados a las mallas número 4 y número 200 y los porcentajes que pasan por estas. Las fracciones de material pueden explicarse a partir de lo siguiente. Se trazan líneas correspondientes al diámetro o abertura de las mallas número 4 y número 200, de forma tal que se puede hacer la separación entre gravas, arenas y finos en función del diámetro de la partícula. Las gravas estarán representadas por diámetros entre 4.75 milímetros y 70 milímetros en la curva granulométrica. Las arenas, por su parte, corresponden a aquellas partículas entre 0.074 milímetros y 4.75 milímetros, y las partículas finas serán aquellas cuyo diámetro sea menor de 0.074 milímetros. Teniendo en cuenta lo anterior y con base en la teoría de análisis granulométrico, se definen las fracciones o porcentajes de material así. El porcentaje de gravas será igual al 100% menos el porcentaje que pasa en la malla número 4. El porcentaje de finos se definirá como el porcentaje que pasa en la malla número 200, y el porcentaje de arenas corresponderá al 100% menos el porcentaje de gravas menos el porcentaje de finos. A partir de los porcentajes de material se podrá concluir que si el porcentaje de gravas es mayor del 50%, el suelo clasificará predominantemente como una grava. Por otra parte, si el porcentaje de arenas es mayor del 50%, el suelo clasificará predominantemente como una arena. Y si el porcentaje de finos es mayor del 50%, el suelo clasificará como fino granular. Más no será posible distinguir si es un limo o una arcilla, de ahí que sea necesario realizar una clasificación del suelo con base en la consistencia y la plasticidad. Resolvamos el ejercicio calculando en primer lugar el porcentaje de gravas. Este está definido como 100 menos el porcentaje que pasa en la malla número 4, es decir 55.48, lo cual da como resultado 44.52%. En segundo lugar se calcula el porcentaje de finos, el cual hace referencia al porcentaje que pasa en la malla número 200 y que para el caso de estudio es 2.38%. Por último se calcula el porcentaje de arenas, como 100 menos 44.52 menos 2.38, lo cual arroja un resultado de 53.1%. A partir del resultado se puede concluir entonces que la fracción dominante es la de arenas, seguida muy cerca por la de gravas. Esto quiere decir que predominantemente el suelo clasificará como una arena, que podría denominarse gravosa o con gravas, y que tiene un bajo contenido de finos. En el video del cálculo de los diámetros efectivos y los coeficientes de gradación, debajo de la descripción y arriba en la tarjeta, se puede constatar que el suelo además es una arena bien gradada SW. Te invito a que le eches un vistazo. Y puesto que cada vez dominan mejor la granulometría y se adentran más en el mundo geotécnico, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que podamos continuar con esta fantástica conversación. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!